Hay libros a los cuales yo he vuelto. Hay libros que he estado leyendo y releyendo toda mi vida. Y uno de esos libros sería el libro de las mil y una noches. Yo querría hablar también de los libros de Stevenson, de Kipling, de Wells y también de las novelas gauchescas de Eduardo Gutiérrez, que yo leí cuando era chico. Tendría que hablar de Chesterton también. Y si tuviera que elegir un solo libro de filosofía de los muchos que he leído, ese libro sería ciertamente El mundo como voluntad de representación de Arturo Schopenhauer. Si ahí me preguntaran si existe un libro que se pareja al universo o por lo menos que pueda dar una especie de mapa o de cifra del universo, ese libro seguiría siendo para mí El mundo como voluntad de representación de Schopenhauer, que he leído y releído muchas veces en distintos idiomas. ¡Gracias!